Me resisto a tolerar que me repriman, que silencien al poeta de mi barrio Me resisto a la tortura y a la hambruna con que someten a mi pueblo Mutilado Me resisto a los vuelos de la muerte, a que se lleven nuestros hijos de trofeo Me resisto y pongo el cuerpo hasta la muerte, traigo en mi sangre libertad y puro amor En la guardería dejé a mi bebé, solo pienso en él Le he mandado cartas con dibujos y hasta algún cassette, solo pienso en él Contraofensiva montonera yo te canto y reivindico en cada nota tu valor Veo a tus hijos resistiendo en la justicia Poniendo memoria y verdad Poniendo memoria y verdad Librando tu pasión Poniendo memoria y verdad Poniendo memoria y verdad Librando tu pasión Poniendo memoria y verdad Librando tu valor Poniendo memoria y verdad